La calle se puso loca Cuando toca te toca Todos andan bien arriba En la calle roban vidas La calle se puso loca Cuando toca te toca Todos andan bien arriba En la calle roban vidas La calle esta peligrosa Afuera no es color rosa Hay muertes y delitos Aparente engañosa Negocios y lesitos Socios que traicionan Armas y drogas Errores no perdonan Si caminas ciegas No creo que la cuentes Si sabes de mas No creo que la cuentes Si provocas muerte Mejor ni lo cuentes Si no eres de calle Mejor no lo inventes La palabra es palabra Las acciones cuentan mas Muchos no entendieron Y no los vieron jamas La guerra no termina No se sabe que es la paz Niños de 12 años Darte muerte son capas No te cuento yo Mentiras es la cruda realidad El pueblo se da cuenta Saben cual es la verdad Hay muchas injusticias Mucha inseguridad Y el gobierno corrupto Pura mucha lealtad La calle se puso loca Cuando toca te toca Todos andan bien arriba En la calle roban vidas La calle se puso loca Cuando toca te toca Todos andan bien arriba Todos andan bien arriba En la calle roban vidas Yeah Soy mexicano puto Y el micrófono lo quebro Cabeza de dragón Porque escupo puro fuego Me metí en este pedo Porque pienso en el dinero Si eres rata hasta luego Porque te trocen el cuerpo Esto no es un pinche juego Aquí roban la vida Sobre el dinero Y por viviendo de mentiras Primero mi familia Y que no quede duda Unidos mis carnales Pegan duro en la pintura Más te vale ponte trucha Y pónganse las pilas Porque en estas calles Se comienzan balaceras En las calles muertes y condenas Wacha venga Cuando entro al desmadre El desmadre quiebra Mira estoy parado Todos mis soldados Lucha todos vamos para un lado Y cuando escucho los balazos Que se oyen Es como una guerra Que me pone La calle se puso loca Cuando toca te toca Todos andan bien arriba En la calle roban vidas La calle se puso loca Cuando toca te toca Todos andan bien arriba Todos andan bien arriba En la calle roban vidas Con todo yan Con todo yan De la calle roban vidas Gracias.